Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Valsequillo. Y para ello nos acompaña en los platos de Llama 4TV, el alcalde del municipio de Valsequillo, don Francisco Batáperes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Francisco. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. La verdad que empezando el nuevo curso político con mucha ilusión, con muchas ganas, porque realmente tenemos ahí bastantes inversiones que poner en marcha en el municipio. Y también con las fiestas de San Miguel ya ahora a las puertas, un amplio programa que hemos presentado este pasado lunes y que suscita esa ilusión, esa alegría de todos los perseguilleros por disfrutar de nuestras fiestas patronales, pero a la vez seguir promocionando el municipio y que de alguna forma se dinamice y haya un impacto también económico importante en los municipios con la celebración de todo este amplio programa. La puesta en marcha del día 14 de septiembre al 13 de octubre. Sí, del 14 de septiembre al 13 de octubre hemos unido eventos de todo tipo, culturales, deportivos, sociales, de ocio. Los colectivos que vuelven un año más a ser parte fundamental y esencial en las fiestas patronales. Ellos hacen muchísimo de los eventos importantes del municipio, como el Valdance con los niños, la Noche del Pureta, el Perro Maldito, la Variá, que es uno de los eventos que hemos integrado dentro de la fiesta, que lo organiza la Asociación de Vecinos de la Era de Mota. Y después hemos incorporado otros eventos que también se desarrollaban en esta época, como puede ser la Noche Mágica, que tendremos este sábado, esa carrera nocturna que también invadirá el municipio de deportistas de carreras de montaña, más sus familiares, con todo un evento que culminará con la entrega de trofeos y con música. La Vertical, que este año dentro del calendario del campeonato de la Vertical ha caído ahora a finales de septiembre. Pero después también eventos como la Feria de la Miel y la Abeja Negra Canaria, que solíamos celebrarlo a finales de octubre, pues lo hemos integrado también dentro del programa de fiesta, a la vez que la celebración del Día de la Mujer Rural, que para nosotros también es un evento importantísimo dentro de la proyección de la igualdad en el municipio, dentro de lo que representa también el trabajo de género en el municipio de Valsequillo. Un amplio programa que además vendrá con todos esos eventos ya consolidados, tradicionales también, como puede ser la Romería Ofrenda, en donde participan todos los barrios del municipio, con ese objetivo de ser la ganadora de cara a hacer la carreta para el año que viene en la Romería del Pino, o la Feria de Ganado Selecto, en donde este año volveremos a traer el mejor ganado de toda Gran Canaria y además traeremos o implicaremos a todo el ganado local del municipio para hacer de la feria un evento importante dentro del municipio. La suelta del perro maldito, uno de los actos estelares de la fiesta, donde la asociación Amigos de la Suelta del Perro Maldito está haciendo un trabajo importantísimo de hace meses con los talleres que se han ido preparando y donde participan en torno a 300 vecinos, jóvenes y adultos, como actores participantes en el propio acto, o padres que también se unen en la organización del evento. Y después esa fiesta de los años 60, que este año va a tener la actuación estelar de George Yidane, y que para muchos es uno de los eventos que más cariño le tenemos porque lo disfrutamos como algo que nació del mismo pueblo, de un grupo de vecinos y que se ha convertido en uno de los eventos más populares. El Paz Miguelito para los jóvenes, la fiesta Joli, que también este año celebramos el 6 de octubre, para también llegar a los jóvenes del municipio con eventos también dentro de todas las fiestas, todos los torneos de San Miguel deportivos que se van a desarrollar, y también vamos a celebrar dentro de la fiesta, pues actos de música, que va a ser también una pieza fundamental dentro de las fiestas y culturales, como ese homenaje a Pericolino, o el aniversario, el 20 aniversario de la Escuela de Música, Danza y Artes del municipio, que ha sido también un elemento importantísimo de formación cultural y de cohesión en el municipio de Barseguillo. Por lo tanto, integrando todos los sectores y haciendo de las fiestas propuestas en todos los sentidos, que permita que todos puedan disfrutarlas, pero a la vez también tenga una dinamización durante estos cuatro o cinco próximos semanas en el municipio de Barseguillo, importante desde el punto de vista de la dinamización social y económica del municipio. Ahora podemos entender por qué dura casi un mes. Sí, efectivamente. Tenemos muchísimos actos que son claves porque nacen de los propios colectivos, asociaciones del municipio. Y si tiene algo al sequillo, y siempre lo trato de resaltar, esa implicación activa de vecinos, colectivos, por hacer cada día más visibles nuestras fiestas y además dar un salto de calidad a las fiestas del municipio. Y en ese sentido, yo desde aquí, una vez más, agradecer todo ese trabajo. Agradecer el trabajo también de todas las áreas porque están todas trabajando al 200%, fundamentalmente la de servicio básico, pues para que también toda y cada una de las infraestructuras que necesitan los eventos estén en perfectas condiciones para poder desarrollarlos. Empezamos este fin de semana, el viernes, con el Pregón, a cargo de Antonio Toscano, un vecino agricultor, ganadero, que siempre ha estado implicado con el municipio, que ha formado parte de muchos movimientos sociales en el municipio y creemos que era digno de ser este año el que diera el pistoletazo de salida. Y además, en esa noche tendremos el festival de folclore de la agrupación Salitre, que es el festival internacional, que pasa por Telde, Mogán y San Bartolomé, pero que también hará presencia en el municipio de Valseguillo el viernes por la noche, pues con folclore de diferentes países y además participará la agrupación folclórica en el municipio de Correa como representantes del municipio. Por lo tanto, un amplio programa que esperemos que todo vaya fundamentalmente en espacios de encuentro, de diversión, de respeto, de tolerancia y que al final podamos decir que ha merecido la pena desarrollar todos estos eventos para el municipio. Ha dicho usted un evento de calidad buscando y subiendo ese listón como lo suben cada año mucho más, pero siempre, si algo podemos reivindicar, y es el cariño que tiene la sociedad canaria con el municipio de Valseguillo, que es un municipio que reivindica, mima y cuida las tradiciones como excelencia. Sí, sin duda, tratamos de cuidar nuestras tradiciones, nuestras fiestas populares, nuestra cultura, nuestra identidad como pueblo, trabajando desde la participación con todos los colectivos y con las propuestas que nos hace, ya que hay eventos que para nosotros son fundamentales y que tienen un valor añadido a ese trabajo, como por ejemplo la feria de ganado selecto. Al fin y al cabo estamos mostrando el trabajo, el esfuerzo de muchos ganaderos de Gran Canaria y de una forma también contribuyendo con los premios y con las menciones, con la entrega de esos premios a que puedan también mantener esas explotaciones ganaderas y ese ganado en nuestra isla. Al fin y al cabo es una feria que tiene un coste importante para las fiestas en general, pero creemos que estamos en definitiva contribuyendo a seguir generando y consolidando la ganadería que tenemos en el municipio, pero también en toda Gran Canaria. Es consciente que el municipio de Valseguillo se convierte en el punto de visita, del punto de reunión de toda la isla de Gran Canaria, de los 20 municipios conjuntamente con Valseguillo, que son los 21 municipios que componen esta isla de Gran Canaria, en esa cita con responsabilidad, se espera esa fiesta, como se espera la fiesta de la rama, la del charco, pero en la de San Miguel, la suelta del perro maldito, es el foco de atención de la visita de los foráneos a visitar el municipio y participar en esa fiesta. Sin duda, es lo que pretendemos, mostrarle todas las bondades, lo que Valseguillo también puede contribuir a la mejora de toda Gran Canaria, de promocionar nuestros entornos, para que no solo lo visiten en este momento de fiesta, sino también a lo largo del año. Por eso esa amplia propuesta diversa, que va a diferentes sectores, desde el ocio con espacios, como puede ser la suelta del perro maldito, pero después propuestas culturales, como el homenaje a Pericolino, o el Festival Internacional del Salitre, o la propuesta musical de la Escuela de Música del municipio, a eventos en el sector agrario y ganadero, como puede ser la feria de la abeja negra y la miel, que además va a tener alrededor de la feria un amplio programa, vamos a tener un arrastre de ganado, recuperando también esa exhibición de arrastre, con trillas, con distintos elementos dentro de lo que es juegos y tradiciones canarias, dentro del evento de la feria. Por lo tanto, propuesta para todos los sectores y que de alguna forma... En este caso, la carrera en que el municipio de Barsequio es tecano, en carreras nocturnas. Sí, primera carrera nocturna, después surgieron muchas otras carreras en diferentes municipios, pero sin duda la noche mágica fue la pionera en celebrar un evento de estas características, donde más de 600 corredores que participarán, en la de 12... Pero se vuelve una carrera internacional, porque hay participación internacional. Sí, hay participación internacional. El año pasado tuvo también la mención a la mejor organización dentro de las carreras de montaña, por lo tanto, se hace con mucho mimo, con mucho trabajo, a través de un club como es el Club Monval, del municipio de Barsequio, que trata de mimar a todos los corredores, atendiendo desde el principio, desde antes del inicio de la carrera, después de la carrera, con distintas actividades, fisio, masaje, la comida después para todos los corredores, y después un evento musical un poco de distensión para todos aquellos familiares y corredores que finalizan la carrera. Tenemos también las pruebas infantiles, que es también creo que una parte importantísima de toda esta carrera de la noche mágica, que por la mañana los más pequeños podrán participar en diferentes pruebas por edades y con una pequeña fiesta después al finalizar. El objetivo es que Barsequio se convierta en este sábado en el punto neurálgico de las carreras de montaña, y después siempre con el respeto hacia nuestro entorno, al cuidado, al mantener todos esos caminos rurales y senderos por lo que discurre en las perfectas condiciones posibles para que se puedan disfrutar ahora y durante todo el año en el municipio de Barsequio. Y ahí está también ese apoyo por parte de la oficina de Barsequio, que anima constantemente a esos corredores. Un premio también para la animación, los diferentes puntos de avituallamiento y del recorrido de la carrera, y que la verdad que nos llevamos muchas sorpresas, ¿no?, con la participación. Ahí me lo dice la experiencia que reciben los participantes, es que es algo que lo llevan en volando hacia la meta, cuando ves ese ánimo que recibes de los vecinos en diferentes puntos de la carretera o de los senderos. Con esos asaderos que también se van haciendo. Sí, que se van creando y siempre animando, esperando y animando durante todo el trayecto, ¿no? La verdad que hay imágenes bonitas de la afición, pues animando imágenes de toda esa fila de luces que se genera en torno al barranco de San Miguel, esa serpiente de luces, los fuegos también artificiales que se lanzan en el momento en que están pasando. Es decir, hay imágenes muy espectaculares, que lo que trata es de seguir mimando una carrera que le tenemos mucho cariño y que representa para el municipio una promoción importante de toda esa proyección de turismo activo que queremos darle al municipio. Hacía mención usted de uno de los actos de la fiesta de San Miguel, hacía mención de esa romería en la cual diferentes barrios compiten para hacer la próxima carreta que representa el municipio de Barsequillo en la fiesta del Pino, pero en este caso todavía hemos terminado, acabamos de terminar la fiesta del Pino y si algo se ha destacado en esa ofrenda de Vija del Pino ha sido la participación del pueblo de Barsequillo y sobre todo con, podemos decir, un recogine, nada más y nada menos que una cantidad de 1.418 kilos de Goffio que se ha aportado con esa alegoría que llevamos. Bueno, una iniciativa que nace del concejal de Servicios Básicos, Francisco Galván, y que creímos que era oportuna dentro de la alegoría que hacíamos con nuestra carreta, que en este caso era mostrando lo que eran los molinos de Goffio, como se hacía el Goffio, que era la representación de Luis Verde, del barrio Luis Verde y que había ganado en San Miguel, en la romería de San Miguel, había tenido el premio como mejor carreta o carroza. En este caso creíamos oportuno también acompañarlo con una campaña solidaria de recogida de Goffio, que pudiéramos llegar a los 1.000 kilos para también hacer esa ofrenda junto con todos los productos del municipio a la Virgen del Pino. Y la verdad que absolutamente sorprendido porque la implicación de los vecinos individualmente, haciéndonos llegar un kilo, dos kilos de Goffio, de colectivos y asociaciones que se implicaron también en toda la campaña, empresas del municipio, hicieron posible que no solo llegáramos a los 1.000 kilos, sino que los sobrepasáramos y pudiéramos entregar 1.418 kilos aproximadamente en esa romería ofrenda. De alguna forma también contribuir con este gesto también a las distintas organizaciones a las que después se le traslada toda esa ofrenda que se hace a la Virgen del Pino. Contentísimo por la participación de Balsequillo y contentísimo en general cómo se desarrolló todo. Y por los dos jóvenes que hicieron también la décima del municipio, que la verdad que fue espectacular. Nos puso a todo la piel de gallina. Y contentísimo pues con la labor que está haciendo de Geray Rodríguez, que por cierto se me olvidaba, tendremos también ese encuentro de versadores en el municipio de Balsequillo, dentro de las fiestas y ferias de San Miguel, y que está haciendo una labor impresionante de recuperación de una tradición oral importantísima para nuestra tierra y donde hay una parte muy importante de jóvenes del municipio que se están implicando y que están formando parte de todo este trabajo. Dices que siempre vas una imagen que es mil palabras y tenemos imágenes de la llegada de la carreta de Balsequillo a la romería de Teroja. Ahí llega. Esas son las imágenes. Sí. Es una carreta con una alegoría de cómo se iba, cómo se hacía con la piedra el gofio, con los vecinos, con Tita en este caso, y los vecinos pues la verdad que contentos, ¿no? Contentos con la representación, nos llevamos pues algunos agradecimientos en general del público porque decía que era una representación muy bonita de nuestras tradiciones, en ese sentido pues contentos, ¿no? Hay un vídeo por ahí también de cuando los dos chicos, Pablo y Ariadna, pues hicieron la décima, que como toda la plaza, el aplauso fue espectacular, ¿no? Tenemos que felicitar al compañero de realización en recuperar esas imágenes. Sí, la verdad que sí. Es un trabajo en directo, la verdad que tenemos un equipo de primera división, de Champions League. Comienza, antes de comenzar y hablar de este comienzo, de este curso político, no nos queríamos olvidar de esa campaña que se ha llevado a través de diferentes actividades en el municipio de Balsequillo. Hablamos de la campaña de Balsequillo. El verano, el verano. La verdad que muy contento, muy contento porque yo creo que se ha desarrollado pues con la participación, no solo de vecinos de Balsequillo, sino de, también ha habido vecinos de TELES que han estado presentes durante todo el año, de todo el verano, pues en las distintas actividades que se desarrollaba. Ese proyecto intergeneracional de artesanía pues está cada año concitando y consolidando a más participantes que vienen pues a dar sus primeros pasos en distintos oficios de artesanía, la aplicación de nuestro artesano maravilloso, un proyecto pionero que lo que pretende es ir trasladando esos conocimientos a aquellos que quieran participar con los distintos actos que ha habido martes y jueves con actividades de todo tipo, la ludoteca, actividades de talleres para los jóvenes, castillo hinchable, lo que fue la semana del volei plaza que este año lo trasladamos al campo de lucha canaria y allí se pudo desarrollar toda la semana de distintos deportes en arena que se ha estado usando a lo largo de todo el verano por distintos vecinos del municipio. Otros años lo llevamos a la plaza y durante esa semana tenemos las actividades y después tenemos que desalojarla para poder desarrollar otro evento. Este año como lo llevamos al campo de lucha canaria y ampliamos el perímetro, ya pues hemos podido disfrutarlo durante todo el verano. La verdad que ha tenido una acogida importante. Siento consciente de que teníamos algunas limitaciones con eventos que se desarrollaban en la plaza de Tiferiti y como estaba en obra, pues no la podíamos utilizar. Pero la verdad que al final contento. El tiempo no ha terminado de acompañar porque siempre esas noches veraniegas con cierto calor pues también le daba un toque a toda la actividad. La noche de vino también la verdad que se desarrolló con una participación importante de distintas podegas y comercios del municipio y con la presencia de vecinos y otros que llegaron. Por lo tanto, una campaña que culminó con esos tres días de farándula y que este año pues sin duda ha tenido un salto impresionante de calidad con artistas que han llegado de distintos rincones del mundo y que pues congregó a multitud de vecinos y foráneos que llegaron al municipio con la última actuación que fue la de Antonia San Juan la obra de teatro de Antonia San Juan y que bueno, llenó el teatro y se vendieron todas las localidades y que la verdad que contento, ¿no? Sin duda salimos de una y entramos ya de lleno en otras actividades y en otras propuestas pues para seguir dinamizando el municipio. Por otro lado, también en este caso hemos comenzado hablando de comienza el curso político no solo el curso político, el curso escolar ¿Cómo comienza este curso escolar de 2018-2019? ¿En qué situación se encuentran los centros escolares? Pues muy bien, la verdad que hemos invertido después de consensuar con los consejos escolares y con el equipo directivo las actuaciones a desarrollar en los distintos colegios pues hemos culminado en las obras 80.000 euros aproximadamente de inversiones en distintas mejoras de infraestructura de los centros educativos están al 99% de las obras ejecutadas que hará algunos remates que hay que hacer pero además les hemos unido a esa importante inversión que hacemos con fondos propios de la corporación pues dos actuaciones en paralelo que eran pues un plan de mejora de la seguridad en los distintos centros educativos que también ahí la concejal de educación Elvira Baquerera había hecho una labor de trabajo con los distintos equipos directivos pues para ver qué medidas podíamos articular para que la entrada y salida a los centros fuera en las condiciones de seguridad más óptimas para todos los niños y niñas ¿no? Estamos ahora pues analizando esas actuaciones que hemos hecho aquellas que que veamos que podamos mejorar todavía aún más o que habrá que cambiar algunas pero ayer precisamente estaba por allí la consejala de educación y por ejemplo en el colegio de Los Llanetes pudimos comprobar que a las 9 y 3 ya pues prácticamente esa aglomeración importante de vehículos que se que llegan en torno a la entrada pues prácticamente ya había fluido y no había una un gran tráfico que impidiera pues o de alguna forma generara problemas de de seguridad creo que que hemos acertado en determinadas acciones todavía quedan algunos detalles que creemos que tenemos que pulir pero que sin duda es otra actuación más que se suma a muchas de las que estamos desarrollando en el municipio además hemos hecho un plan de choque de limpieza y de mantenimiento de jardín y de poda en todos los centros educativos a falta de algunos detalles más que hay que hacer en algunos centros pero la normalidad del inicio del curso en los centros educativos del municipio un año más hemos conseguido que sea así y que por lo tanto sea lo más favorable para que nuestros jóvenes estén en las mejores condiciones para el curso que viene La gestión por parte del grupo de gobierno en el municipio de Barsequillo ha dado datos y en este caso ha sido uno de los pocos municipios en Canarias que aprueba en transparencia ¿cómo valora estos datos? Bueno pues yo creo que sabíamos que estamos dando paso que es importante seguir dando paso en que nuestra gestión sea lo más transparente posible nos queda todavía por dar muchos pasos pero sin duda que seamos de los 21 municipios de Gran Canaria solo aprobaron 7 seamos uno de los 7 da pie a que se vea que estamos haciendo una labor de constante mejora en elementos como la transparencia a pesar de que algunos grupos políticos hayan tratado de lanzar mensajes de que Barsequillo no era transparente que suspendíamos y demás probablemente se han quedado pues al final como se dice compuesto y sin obvio compuesto y sin obvio por no usar otro refrán a día de hoy ni siquiera han rectificado que yo creo que incluso es mucho más lamentable que la Asamblea de Barsequillo era por ejemplo un partido que se que va de creibilidad y que va de lanzar mensajes con absoluta veracidad pues han quedado absolutamente descalificados y dando pues una versión de manipulación de la información los datos están claros Barsequillo ha aprobado en transparencia ha mejorado en varios puntos el índice de transparencia que hace el gobierno de Canarias a través del comisionado de transparencia por lo cual no son afines no hay ese ese trato de no hay ninguna y que en todo caso somos de los siete municipios que aprobaron en Gran Canaria de los veintiuno por lo tanto estamos en el camino todavía hay que mejorar más hay que aplicar mejor pues las distintas leyes de transparencia tanto del gobierno de Canarias como a nivel estatal y las recomendaciones europeas que nos hacen pero estamos en el trabajo continuo de que Barsequillo sea un municipio con una gestión lo más participativa lo más transparente posible hacia nuestros ciudadanos porque lo debemos y dentro de la responsabilidad de nuestra función y de nuestro trabajo está en la de darle a conocer todas y cada una de nuestras acciones y nuestras acciones el llevar este trabajo y este trabajo y sobre todo con la falta de recursos es un doble esfuerzo sí fundamentalmente tratamos de que Barsequillo en su conjunto el trabajo de todas las áreas sea un trabajo en equipo un trabajo que trate de prestar los mejores servicios a la ciudadanía en todos los sectores y en ese sentido pues con las limitaciones que tenemos de recursos pues a veces nos cuesta ¿no? pero yo creo que hay una buena implicación por parte de todos los equipos y trabajadores municipales y en ese sentido pues puedo decir que que Barsequillo lo que busca siempre es mejorar la calidad de vida mejorar nuestras acciones y seguir favoreciendo la mejora de todos los servicios ¿se aprobó los presupuestos 2018? sí se han aprobado unos presupuestos que sin duda son unos presupuestos nunca he visto en Barsequillo unos presupuestos que alcanzan los 15 millones de euros hemos dado un salto importantísimo en cuanto a incremento del presupuesto pero fundamentalmente con una capacidad de inversión de 5 millones de euros que revierte muchísimos sectores ha aumentado nuevamente las políticas sociales son uno de los ejes prioritarios para nosotros aumentando de forma importante los proyectos y las acciones en los colectivos más desfavorecidos del municipio damos un salto espectacular en programas de formación y de inserción laboral en el municipio con más de 600.000 de euros presupuestados en distintos planes convenios y proyectos de formación y de inserción laboral en infraestructura pues damos también un salto espectacular por ejemplo a nivel deportivo el presupuesto está en torno a los 2.600.000 euros con infraestructuras tan importantes como el centro de formación y tecnificación deportiva que ya está en licitación ya estamos licitando el pabellón deportivo que es la primera fase en estos días firmaremos aprobaremos el convenio con el consejo superior de deporte para lo que es la segunda fase que es llevar a cabo la infraestructura del edificio administrativo y formativo que irá junto al pabellón por valor de un millón de euros hemos invertido ya y se está haciendo inversiones en la zona comercial abierta de Valsequillo por valor de más de un millón de euros estamos a la espera de que a través del IDAE el instituto de diversificación y ahorro energético nos lleguen subvenciones por valor de dos millones para el ahorro y eficiencia energética como para el plan de movilidad urbana sostenible hemos terminado ya actuaciones como la de los nichos en el municipio en el cementerio municipal vamos ya también en estos días licitaremos la cancha deportiva de Tenteniguada en breve también saldrá un plan de asfaltado de 200.000 euros para el municipio un plan de saneamiento de la red de saneamiento municipal otro plan de embellecimiento para el municipio otro plan de mejora de acera y zonas peatonales del municipio tenemos varios caminos como la apertura de un camino o carretera en los llanetes para descongestionar descongestionar todo el tema del acceso y entrada a ese barrio importantísimo también ya a punto de que en breve se licite una capacidad de inversión importantísima del municipio y como podrán comprobar muchos oyentes a través de las redes sociales del Facebook mío propio pues vamos lanzando ahí el trabajo el plan de barrio de acciones de trabajo de mantenimiento de poda de embellecimiento que se están haciendo en la infraestructura y en las calles y barrios del municipio en breve entrará también el nuevo servicio de recogida y limpieza viaria del municipio con el cual creemos que de alguna forma vamos a dar un salto también de calidad en la mejora de todo ese servicio en el municipio de Barcequillo con lo cual van caminando prácticamente todas esas acciones que a lo largo de todo este mandato nos hemos puesto como elemento importantísimo y necesario para dar un cambio realmente estructural al municipio mejorar los servicios que desarrollamos y al final y al cabo los vecinos y vecinas del municipio puedan disfrutar de toda esa mejora de la calidad y el bienestar estoy convencido de que ha sido y está siendo un mandato muy positivo para el municipio no creo que ningún partido político de la oposición pueda negar esta afirmación podrán criticar pues si las decisiones son más o menos acertadas en determinados elementos pero a lo largo de este mandato hemos dado muestra de la capacidad de gestión de la mejora económica del municipio que está ahí también y lo atestigo a los datos de las auditorías económicas hemos dado un salto de calidad en muchos de los servicios de la dinamización económica del municipio que ha sido en muchos casos importantísima para el municipio con impactos realmente importantes como el rally y las canarias como la feria de la fresa o la ruta de la almendro en flor y estamos en este momento dando un cambio estructural al municipio trabajando en diferentes ejes como la movilidad la zona comercial abierta la mejora de infraestructura reivindicada históricamente por el municipio y también yo espero que en breve podamos hablar también de esa otra reivindicación histórica del municipio que ya esté visitándose la gran canaria 41 la mejora de la gran canaria 41 antes de que termine este mandato por lo tanto cumpliendo con nuestro compromiso electoral con nuestras acciones que decíamos al principio del mandato y sin duda yo creo con unas perspectivas de futuro inmediato para el municipio importantísima en todos los sentidos por lo tanto contento y esperemos que los meses que quedan pues podamos de alguna forma sean ya hechos consolidados todas estas actuaciones que estamos hablando cuando hablamos del municipio de Barseguillo y estamos en pleno 2021 estamos en pleno 2018 que salga noticia como que el municipio de Barseguillo está solicitando en este caso una ambulancia permanente nos preocupamos por parte de la sociedad ya solicimos porque son necesidades básicas y que hoy por hoy tenga esta carencia esto yo creo que nos toca a nosotros como representantes locales recoger las reivindicaciones del conjunto de la población venimos desde hace varios años pues tratando de ver como articular la posibilidad de que Barseguillo tenga un centro base de ambulancia se lo hicimos llegar se lo reivindicamos al presidente del gobierno de Canarias a Clavijos en su visita oficial al municipio y ahora queremos a través de una moción que vamos a llevar los grupos que conformamos el gobierno municipal ASBA y PSOE para hacerse la extensible también a los grupos que están en la oposición el apoyo unánime a que Barseguillo pueda tener dentro del plan de ambulancia del centro base de ambulancia una fija que permita atender algo que creemos que es esencial es la respuesta urgente inmediata a muchas de las incidencias sanitarias que se producen en el municipio y que en algunos casos han tenido desenlaces fatales que no puedo yo tampoco decir que pueda ser porque no haya llegado con absoluta prontitud esos recursos a lo que la ambulancia que se pide a través del 1-1-1-1-2 pero indudablemente estoy convencido de que si la tenemos como centro base en el municipio da la holografía que tiene los diferentes barrios alejados la respuesta sería mucho más acorde a esas incidencias urgentes que se producen en el municipio por lo tanto vamos a luchar vamos a reivindicar y vamos a hacer todo lo posible con una recogida también de firma de que Valciquillo pueda tener en el futuro un centro base en el municipio en este caso en materia de empleo sigue el municipio pero en este caso el grupo de gobierno reivindicando y en este caso llevan dos acciones para crear empleo y en este caso hombre la administración no las personas generan empleo pero articula para poder apoyar sin duda estamos haciendo un esfuerzo importante con no solo desde los convenios los planes de formación sino con con acciones de formación específicas del municipio que permite pues también darles aquellos certificaciones a vecinos del municipio que puedan después insertarse en otros campos distintos a los que probablemente no encuentre trabajo en ese sentido pues como decía antes este año vamos a llevar a cabo acciones de este sentido por valor de 600 mil euros que va a permitir pues seguir que los datos de empleo de paro en el municipio se vayan reduciendo hemos alcanzado ya valores cercanos al año 2008 todavía queda mucho trabajo por hacer pero estamos convencidos de que estamos en la línea adecuada no solo desde estos planes de formación y de empleo para el municipio sino desde el trabajo y la dinamización social y económica que se está haciendo en el municipio para seguir inyectando inversiones que permitan crear empleo generar empleo y dinamización económica pues señor alcalde un placer tener esta casa igualmente como siempre la cita de todos los vecinos y vecinas de esta isla de Gran Canaria empieza la fiesta de San Miguel a partir del próximo viernes día 14 que se celebra el perdón sin duda invitar desde aquí a todos los oyentes a los palsequilleros a los Gran Canario a todos aquellos que nos visitan en estos días en esta isla a que vengan visiten Valsequillo que como siempre un pueblo solidario de acogida y que se van a sorprender con mucho dolor en todos que hacemos en el municipio que han todos invitados lo dicho un placer tener en esta casa gracias alcalde por estar con nosotros muchas gracias pues cerremos esta entrevista con el alcalde del municipio de Valsequillo del grupo de gobierno en el municipio como decíamos de Valsequillo don Francisco Pérez Atas Pérez gracias a todos ustedes por estar compartiendo este tiempo de más que política acerca de usted la actualidad de la política en este caso en la presencia de nuestro invitado ya lo sabe no hay excusa empieza la fiesta de San Miguel otra cita o otra excusa para visitar el municipio de Valsequillo disfrutando de esas fiestas sobre todo con esas tradiciones reivindicando esas tradiciones que son las fiestas populares las que tienen la identidad las que son nuestras así de claro nos vamos les damos a ustedes con la programación de Canal 4TV gracias por estar con nosotros ¡Suscríbete al canal!